Chicos, antes de empezar el vídeo quería invitaros a comprar juegos en la página de G2A Tenéis muchas ofertas y son más baratos utilizando el código LULI Os dejo el link en la descripción Voy a tocar el piano un montón A ver dónde lo tengo, lo tengo aquí A ver cuál voy a tocar Esta, la de juntos ¡Juntos! Porque siempre estaremos juntos Juntos Juntos, juntos Juntos, juntos ¿Quién eres tú? Hola ¿Qué haces en mi casa? ¿Cómo has entrado? Es que me he dejado los puertos abiertos otra vez ¡Soy tu vecino! ¿Cómo te llamas? Vivo al fondo de la calle, soy nuevo Pues bienvenido Bueno, hasta luego Me llamo Ramoncito el Rarito Ramoncito el Rarito Sí, ¿y tú? Yo soy Luli, encantada ¿Me das la mano? ¿Cómo hago eso? Bueno, tú dame la mano Ya está, ya te la agarro yo Muy bien Ah, estupendo Encantada, bueno Pues ya nos veremos y eso Adiós Qué tío más raro Hola Que ya nos veremos Ramoncito ¿Estás ocupada? Sí, estaba tocando el piano Ramoncito Ramoncito, ¿qué haces? Ramoncito Ramoncito, ¿qué haces ahí arriba? ¿Cómo has subido? ¿Qué haces ahí arriba? ¿Qué quieres? Estoy mirando las vistas Mira, mira Sí, sí, ya sé qué vistas tengo Si es mi casa Mira, mira Mira ¿Qué? ¿Qué miro? Mira ¿El qué? Era Noria No la veo ¿Cómo que no? Allá al fondo Ah, muy bien Ramoncito Bueno, pues Pues que ya nos veremos y eso Bájate del techo, ¿no? A ver, a ver Espérate, ¿por dónde bajo? Pues por dónde has subido Salta, salta Por aquí, salta, sí ¡Au! Mi pie Ay, ¿estás bien? A ver Espérate, voy a ver si tengo algo Eh Ramoncito, no tengo nada Pero ¿Qué es esto? Estoy bien, hombre Ah, bueno Tampoco tenía nada para curarte ¿Un taco? Sí, ¿no? ¿Sabes que yo soy un buen cocinero? ¿Me das permisos para cocinar? Eh, claro Toma A ver A ver, a ver Pero no me la lies en casa, eh, Ramoncito Vale, vale Tranqui, tranqui Tranqui, tronca Ramoncito ¿Qué estás ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Mira, yo te hago unos tacos A ver Ponle hasta el cuchillo, eh Sí, sí Me costó una pasta Pero sí Está bien, Ramoncito Bueno, yo me voy a tocar el piano No toques nada más, eh, Ramoncito Oye Oye ¿Tienes novio? Eh, sí, tengo novio Lo que pasa es que ahora no está Está trabajando ¿De qué trabaja? Eh ¿Por qué te lo iba a contar? Yo qué sé Porque somos vecinos Ah, vale Eh, bueno Pues, eh Hace vídeos Y está trabajando ¿En dónde? Eh, pues es que él tiene una oficina Porque si no aquí Se pone a gritar Y a gritar Y a gritar Y al final, pues No puedo hacer nada yo Porque se escucha todo de fondo Entonces, pues Se va a su oficina Mira qué tacos he hecho Madre mía A ver Eh, a ver A ver, tienen buena pinta, eh A ver Sí, sí Es que me lo enseñó Un chef mexicano, eh Picante, eh Picante Está malísimo Pero Ay, ¿qué has hecho? Tengo que estar malísimo Los voy a tirar, eh ¿En serio? Sí Los dejo en el jardín Para que se lo coman Ah, pero son muy picantes No, es que saben mal ¿Cómo puede ser, hombre? Que va Que sí, de verdad Te lo digo Que saben muy mal Ahora Aquí fuera Oh Ramoncito, ¿dónde estás? Ramoncito, ¿puedes dejar de hacer recetas, por favor? Estoy haciendo chili Ah Si eso era picante, ya verás Pero que no me gusta el picante Ah, ¿no? No Espera, no le pongo picante, ¿vale? Vale Bueno, me voy a tocar el piano Toca, toca Que se te va muy bien el piano Juntos Juntos Súper Juntos Juntos ¡Súper juntos! Oye, párate Que estoy practicando para una canción Vale, vale, vale Ok, ok Juntos 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 Es muy guapa, eh Gracias Juntos De nada Juntos, juntos A ver, apunto Un momento Juntos Juntos, juntos Vale Ahí Aquí Más juntos Todavía Más juntos 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 Pues Oye Juntos 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 Vale, ya tengo la letra de mi primera canción Ah, guay, guay Se llama Juntos Ah, nunca lo hubiese adivinado No, a que sí Es que, bueno, es original Y, bueno, Ramoncito Sería hora ya de irte a tu casa, ¿no? Es tarde Y supongo que tu madre O tu novia O quien sea Te estará esperando, ¿no? ¿Eh, Ramoncito? Ramoncito, no me cierres la puerta, ¿eh? Ramoncito, deja la guitarra Que están los vecinos y molesta En el ambiente Ramoncito Ramoncito Eh, mira ¿Me enseñas tu casa? Eh, es verdad Mi casa Claro A ver si se vaya Ramoncito Se toca arde todo Sí, muy bien Venga Seame tu casa Que tengo muchas ganas De ver tu casa Me muero de ganas Por verla Bien Uy, tío Se la foto aquí Muy chula Sí, sí, sí Ay, pero Pero tú no tienes miedo De que te entre alguien De verdad, ¿eh? Ay, es que me lo he dejado todo abierto Es que a veces no sé dónde toco la cabeza Muy mal, muy mal Es mucho loco suelto Ahí está Menos mal Que yo, Ramoncito Soy el mejor Becidito Bueno, ¿dónde está tu casa? Ramoncito Está al fondo de la calle Vale Venga, corre, 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 corre Yo voy lo más rápido que puedo Sí, Ramoncito Ramoncito Al fondo, fondo Al superfondo, ¿no? Al superfondo, sí Ah, Ramoncito Es esta tu casa, ¿no? Sí, sí Te has dejado la puerta abierta No has cerrado Sí, pero no tengo nada Que se puedan llevar Si se lo quieres llevar Mira, mejor Bueno, la tele Te la pueden robar, Ramoncito Porque se la lleve Tienes un trozo de pizza A saber cuándo Qué asco ¿Qué trozo de pizza? Si yo no como pizza No me gusta la pizza ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ramoncito ¿Y esto qué es? ¿Quién me ha traído pizza? Bueno No, pero no puedo sacarla Bueno, eh Muy bonito tu casa Ya nos veremos entonces, eh Espérate, espérate ¿Qué pasa? Eh Pagaba mis puestos Ah Eh ¿Qué hace? Ramoncito Dame ¿Qué hace Ramoncito? Que eso es mío Espérate, espérate Ahora vuelvo ¿Cómo que ahora ¿Cómo que ahora vuelves? Ahora vuelvo ¿Pero dónde vas? A, a, a A una cosa Ya verás Ramoncito Mi moto Momento, momento ¿Y ahora qué hago? Ramoncito ¿Hola? Bueno, pues me quedaré aquí sentada A ver A ver, a ver No me puedo ni sentar No tengo permiso Disculpe Disculpe, señor Te he tuneado la moto Señor Hola Señor Te he tuneado la moto ¿Qué? Que te he tuneado la moto Esa no es mi moto ¿No te mola? Tío, porque me traes una de pizza Dame mi moto ¿Dónde la has dejado? Está tuneada ¿A qué mola? ¿Dónde está mi moto? Ey Ramoncito, devuélveme mi moto ¿Pero dónde? ¿Pero si era esa? No, esa no era mi moto ¿La has pintado? No, no la has pintado Porque tenía un cacharro detrás Que mi moto no tenía Claro Porque te la he tuneado En plan ¿Dónde has dejado mi moto, Ramoncito? De verdad, eh No te No me caes bien, eh Vale, venga Va, era una pro Pues no tiene gracia Mi moto es muy preciada Para mí Está allí tu foto No, si la estoy viendo Ramoncito ¿Te parece que esto tiene gracia? Pues sí ¿Ah, sí? Pues a mí no me hace ningún tipo de gracia ¿Qué? Esto, lo siento Bueno, vale Pero, escúchame Que yo soy una chica muy antisocial, eh Yo voy a mi bola No tengo amigos ¿Qué bola? ¿Qué? Que yo voy a mi bola Que no me relaciono con la gente Que no hace falta que vengas a mi casa ¿A tu casa? Sí, a mi casa Ni yo tampoco iré a la tuya Ok, ok, tranquila Pues eso Que muy bien, Ramoncito Eh, mi moto Aquí está Y que ya nos veremos, eh Ramoncito Dame mi moto Ramoncito Dame mi moto De bueno que la Venga, va Tranquila Que no tiene No, no quiero lavar Adiós, Ramoncito Oye, oye Espera, espera ¿Ves cómo no era mi moto? Bueno, que nos vemos en otro momento Venga Adiós Eh, guapa Espera un momento Déjame No hace falta que hablemos Ni que me mires Ni nada Ni que me dirijan la palabra No hace falta que me saludes por la calle Si nos cruzamos Bajando la basura No hace falta, ¿vale? Venga Adiós